Bueno, acá estamos en Estilo Restobar. Cuéntenme de qué se trata esto, qué se puede encontrar acá y nombre antes que nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nahuel, estamos acá, nos encontramos en Estilo. Lo que les puedo ofrecer es una buena pizza, una pizza a la piedra, invitados a unas buenas cervezas tiradas artesanales. Y por lo tanto, venimos bien. Lo que más se pide es una buena pizza. La gente te pregunta, ¿viste ahí? ¿Qué tal? Un 10. Recomendable, digamos. Muy recomendable. La gente vuelve a venir, muy bien. ¿Cuál es la cerveza que más te piden, digamos? Y para acompañar una pizza, una trigueña, una leisure, que son dentro de las más tradicionales, una cerveza rubia, es donde más se acompaña una buena pizza. Bueno, algo importante, ¿hay algún tipo de promociones acá? Sí, les paso a comentar. Tenemos una musa más dos medias pintas, cualquiera de elección, a 170 pesos. Y no está de más decir que el happy hour también, después de las 12, hacemos dos por uno en trago. Nuestro happy hour es un poco más distinto, hacemos 40% en pintas y medias pintas. Pero bueno, después es venir a disfrutar. Para acompañar también, ¿en qué estilo de música se puede venir a escuchar acá? Un poco de todo. Mayormente reggaetón, lo que se escucha ahora, en el verano. Mucho ranking. Bien. Nombre y, bueno, ¿qué trabajo haces acá? Bueno, mi nombre es Candela, mis papás son los dueños, así que hago un poco de todo. Los ayudo a los chicos, adiciono los pedidos y, bueno, me encargo de las redes, de la publicidad y todo eso. Bueno, la verdad que es un lindo lugar, está muy bien decorado. La verdad, los felicito. Bueno, pueden venir a disfrutar la gente, así que invitando. Bueno, la verdad es que estábamos un poco dudosos, pero por suerte tuvimos una buena respuesta de los turistas, de la gente de acá. Más que nada, de San Clemente, vino muchísima gente y por dos tuvimos una buena respuesta. ¿En horarios? ¿En qué horarios se puede venir acá? Bueno, a partir de las 19 ya tenemos abierto, hasta las 4 de la mañana. Los días de semana, de martes a jueves, tenemos el happy hour desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Y los fines de semana, desde las 7 hasta las 9 y media. ¿En qué ambiente es este, digamos, familiar? ¿Cómo lo denominan? Y a la hora de la cena es más familiar, vienen muchas familias a comer. Después se hace más previa, digamos. Sí, ponemos un tecno ahí y se hace más previa. Sí, miren, el tecno, bueno, de todo un poco, digamos. Arranca tranquilo, pero después terminamos, pum. Mayormente la idea es, sí, que sea previa acá, que vengan los chicos, salgan previa entre boliche, que ganan tomarse unas birras. Pero es como dice ella, durante la noche la cena es familiar. Tenemos una plaza blanda para los nenes, que la gente aprecia mucho, se utiliza mucho. Y después de las 12, 12 y media, ya empiezan a venir los chicos. Es otro estilo. Me detengo ahí en la parte, ¿hay un sector para chicos, para nenes? Hay un sector para los nenes, donde se divierten, se la pasan toda la noche. Que yo creo que grande la gente viene por eso, para dejar los nenes y sentarse a tomar una cerveza tranquilo. Es buenísimo, ojo. Bueno, ahora me imagino que me van a convidar con una cervecita, vamos a probar qué se viene. Muy bien, decime, ¿qué te gusta? ¿Rubia, roja, negra? ¿Qué me recomendás vos? Y ahora en este momento te recomiendo una rubia, bien fría, una trigueña, como la que te acabé de decir. Si el camarógrafo me permite, vamos a tomar una rubia. Dice que sí. Bueno, vamos a llamarla a Emi, es el que nos destaca. Emi, vamos a preguntarle a Emi. Emi, ¿todo bien? Todo bien, muy bien, acá andamos. ¿Me vas a preparar una rubia? Dale, una trigo, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Suena bien, por lo menos. Mirá cómo está esa cervecita, bien helada. Gracias. Es muy importante eso. Un espectáculo, ¿no? Bueno, espero que te guste y que te podamos ver pronto, por acá. Dale, dupe. ¿Ahora le van a seguir hasta las 4 de la mañana, más o menos? Más o menos hasta las 4. Puede ser un poquito más, depende de la gente que haya. Siempre vamos a estar acá para ellos. Tipo 3 de la mañana me aparezco de nuevo, te digo. Olídate, tal cual. Te invito con otra, con la que más te guste. Salud. Gracias a vos. Hasta luego. Y nos vamos tomando una cervecita. La mejor parte del periodista. De 10.